Hola a todos, bienvenidos a su programa Zona Mixta. Hoy debutamos con el partido Millonarios Patriotas. Y no se les olvide que aquí vamos a tener toda la información de lo que acontezca en el encuentro de hoy y lo que pasa durante toda la semana y toda esta temporada de la Liga 2016. No olviden que en nuestras redes sociales encontrarán toda la información de los partidos, entrenamientos y demás entrevistas con los jugadores. Va a ser una experiencia muy importante y no se pierdan porque Zona Mixta viene recargado. Ahora vamos a ver los refuerzos que trae Millonarios. Esta temporada Millonarios Fútbol Club ha contratado dos delanteros para intentar suplir a jugadores como Dairo Moreno y Fernando Uribe, que ahora están brillando en el fútbol mexicano. El primero en ser anunciado fue Cristiano Velar, diestro de 1,85 metros de estatura, con un total de 95 goles en su carrera, proveniente de Olimpia de Paraguay, su ciudad natal. La otra contratación para la delantera azul es Andrés Escobar, un joven de 24 años proveniente de Puerto Tejada, Cauca, con unos 70 metros de estatura y su pierna derecha como la pierna ávila. Para el mediocampo embajador se han hecho seis contrataciones, las cuales buscarán dar el equilibrio entre defensa y ataque que necesita Millonarios. Uno de los elegidos fue Henry Rojas, proveniente de Alianza Petrolera, con unos 77 metros de estatura y su pierna izquierda como la pierna ávil. Oscar Barret, 23 años, unos 73 metros de estatura, diestro. Rafael Carrascal, proveniente de Alianza Petrolera, 23 años, unos 73 metros de estatura, pierna ávil, la derecha. Julián Mejía, un antioqueño proveniente de Atlético Nacional, unos 84 metros de estatura y domina la pierna izquierda. Jonathan Estrada, un zurdo de unos 82 metros de estatura, proveniente de Medellín, Antioquia. El último equipo en que jugó fue Deportes Solima. Gilmar Angulo, 29 años, proveniente de Turbo, Antioquia, un 81 metros de estatura, diestro. Para la defensa del Biazul, Millonarios ha contratado cuatro nuevas caras que buscarán complementar el gran trabajo de su guardameta, Nicolás Biconis. Uno de ellos es David Valencia, un paisa de 24 años, proveniente de Alianza Petrolera y un 87 metros de estatura. Carlos Henao, zurdo, un 87 metros de estatura, último equipo, Patriotas de Boyacá. Carlos Valencia, un diestro de unos 77 metros de estatura, proveniente de Florida, Valle del Cauca. Último equipo en el que jugó Deportivo Independiente Medellín. Héctor Quiñones, 23 años, unos 78 metros de estatura, su pierna hábil es la izquierda. Millonarios con estas nuevas 12 contrataciones y jugadores que tuvieron una actuación destacada la temporada pasada a pesar de los malos resultados, como Nicolás Biconis o Maxi Núñez, intentarán levantar los títulos de la Liga y la Copa Águila 2016-1. Como pudieron ver, el equipo embajador se reforzó muy bien en todas sus líneas, pero especialmente hay unos jugadores que los medios tienen más en la mira. Estos son Jonathan Estrada, que proviene del Tolima, vuelve otra vez a Millonarios y Rafael Carrascal, que tuvo una muy buena liga con Alianza Petrolera. Son 12 refuerzos y un juvenil, entre ellos Julián Mejía y Andrés Escobar, procedentes de Atlético Nacional, y esperan aquí en el Club Embajador encontrar su espacio. Vamos a la acción, esto fue Millonarios Patriotas. Estamos en la antesala del Partido Millonarios Patriotas y vamos a entrevistar a los hinchas embajadores a ver qué piensan de los nuevos refuerzos. Dígame, buenos días, ¿cuál es su nombre? Nicolás. Gracias, Nicolás. ¿Qué piensa de la nueva nómina de Millonarios? Pues la verdad me parece que son jugadores competitivos, jóvenes, que tienen un buen futuro, jugadores consolidados como Estrada. La verdad me pareció muy buena la del nuevo equipo y las contrataciones que hicieron. ¿Cuál es el jugador del que usted más espera esta temporada? De Silva y de Viconis. Buenas tardes, dígame, ¿qué piensa de la nómina de Millonarios este semestre? No, yo pienso que ya era hora de que reforzaban el equipo, porque el año pasado no se vio gran cosa. A la expectativa, pues, estoy de como de por ahí cinco refuerzos, porque los otros son como esto, pero pues bien, con la fe intacta de que este año sí vamos por la 15. Y nada, espero, de un jugador que espero, de manga. La voz del hincha es la voz de zona mixta, por eso seguimos entrevistando hinchas y embajadores. Dígame, ¿qué piensa de los refuerzos que trajo Millonarios este semestre? No, pues los refuerzos están bien. La temporada ahorita, pues, con esos nuevos refuerzos esperamos que sea fructífera, ¿no? Que salgamos con la 15 y que, gracias a Dios, volvamos a ser más veces campeón como lo hemos sido siempre. ¿Cuál es el lugar del que usted más espera esta temporada? No, como siempre, el portero, Nicolás. ¿Cuánto queda el partido el día de hoy? 2-0. ¿Cuál es el refuerzo que más le gusta a Millonarios? Jonathan Estrada. ¿Cuánto queda el partido el día de hoy? 2-0. ¿Cuál es el refuerzo que más le gusta a Millonarios? Jonathan Estrada. ¿Cuánto queda el partido? 3-0. ¿Cuánto queda el partido el día de hoy? 3-1. ¿Y el jugador que más le gusta a Millonarios? Julian Mejía. ¿Cuánto queda el partido el día de hoy? 2-0. ¿Cuál es el refuerzo de Millonarios este semestre? Jonathan Estrada, me parece que sí. Adiós. Y en otra de las secciones de Zona Mixa llega y su historia. El lugar que recordará a los ídolos hechos en los equipos capitalinos. Alfredo Di Stefano nació en Barracas, Buenos Aires, el 4 de julio de 1926. Llegó al club embajador en 1949 tras una huelga de un grupo de jugadores en Argentina. La Zeta Rubia, como le llamaban, deslumbró desde el inicio por sus gambetas, su velocidad y su capacidad goleadora. Di Stefano conquistó tres títulos de la Liga Colombiana con Millonarios en los años 1949, 1951 y 1952. Además de consagrarse como el máximo goleador dos años consecutivos. El argentino jugó 101 partidos oficiales y convirtió 90 goles. Y junto a jugadores de la talla de Rossi, Pedernera y Cosi, constituyeron el mejor equipo del mundo de la época, conocido como el Ballet Azul. En 1952, en el torneo de los 50 años del Real Madrid, el equipo embajador derrotó al equipo merengue con una actuación magnífica de Alfredo Di Stefano. Y un año después, el Real Madrid hizo oficial el traspaso del jugador argentino. Con el equipo merengue, ganó ocho títulos de la Liga Española, cinco Champions League y una Copa Intercontinental. Alfredo Di Stefano se convirtió en un referente del equipo embajador y es considerado uno de los mejores jugadores que se ha visto en el fútbol colombiano. Alfredo Di Stefano se convirtió en el fútbol colombiano. Alfredo Di Stefano se convirtió en el fútbol colombiano. 3-0 a Patriotas Claro que sí Juan Pablo, Millonar resolvió el partido en los primeros 25 minutos y hay que destacar las actuaciones de Carrascal que fue con Dundende recuperando balones, también Deiber dándole salida por la banda e importante para Julián Mejía que marcó debutando con los azules. Esto es todo por la noche de hoy, estén pendientes en las redes sociales de Zona Mixta Bogotá. Bueno, esto fue todo por hoy en el programa de Zona Mixta, pero no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube para que puedan seguir toda la información de cerca de los equipos capitalinos, Millonarios y Santa Fe. No olviden que Zona Mixta tendrá su espacio radial y nos veremos dentro de ocho días con el clásico capitalino Santa Fe de Millonarios.